El futuro funciona como una especie de horizonte que se va alejando a medida que nos acercamos a él. Se nos escapa de manera casi irremediablemente. Decía Popper que del futuro podemos saber muchas cosas, pero hay una que no podemos saber, que es qué sabremos en el futuro. Esto no es un trabalenguas, porque si lo supiéramos ya eso no sería el saber del futuro, sino que sería el saber presente. A esto se añade además el hecho de que en la cultura contemporánea, y es en lo que me quería fijar especialmente esta tarde, la cultura contemporánea es la cultura de aceleración, vivimos en una especial dificultad de hacernos cargo de anticipar el tiempo que va a venir. Vivimos en unas perspectivas de futuro especialmente inciertas. Probablemente, es verdad, alguien podría decir, hablamos mucho del futuro. Sí, claro que hablamos mucho del futuro. Pero el que alguien hable mucho del futuro revela no tanto que sepa mucho de él como que no tiene ni idea. Las culturas que han tenido un futuro poco innovador, una aceleración escasa, eran culturas en las cuales prácticamente no se discutía de esto. Si hoy discutimos tanto y hablamos tanto del futuro, probablemente se deba precisamente a que secretamente sabemos que para nosotros el futuro es bastante más incierto que en otras épocas de la historia de la humanidad. Lo que está ocurriendo es que en una cultura, en una civilización que se acelera, como es la nuestra, la observación del presente tiende a ser sustituida por la futurología. Hay muy poca gente observando el presente porque tiene poco interés y en cambio hay más gente y todavía debería haber más, deberían mejorar nuestros sistemas de anticipación, divisando, imaginando, proyectando el porvenir. Es decir, es como si hubiéramos descubierto que el futuro es una cosa demasiado seria como para dejárselo solo a los futurologos. Y que probablemente todas las instituciones, todas las profesiones, todas las personas nos vemos obligados a desarrollar una actividad especialmente intensa de anticipación, diseño y previsión del futuro. Lo que yo voy a hacer en estos minutos que tengo es, voy a explicar dos ideas y voy a dar una recomendación final. Las dos ideas que voy a explicar son, por qué el presente, dos cosas que nos están pasando cuando definimos una sociedad de aceleración. La primera es que el presente se ha encogido, el presente se ha abreviado, el presente dura cada vez menos. Y la segunda, correlativa con esta, es que el futuro es cada vez más inminente, más próximo a nosotros y por tanto más inquietante y más extraño. Y finalmente terminaré con una recomendación que no la adelanto ahora para darle un poco de emoción al asunto. Lo primero, el presente dura cada vez menos. El presente, es decir, los momentos de estabilidad, los momentos en los cuales la habilidad que yo tengo es vigente, los momentos en los cuales con lo que yo sé me pueden contratar para despeñar un trabajo, los momentos en los cuales yo puedo dar un consejo a mis hijos, eso se van acortando progresivamente. Las cosas cada vez duran menos en distinta dimensión según las épocas históricas y según los ámbitos de la cultura. En filosofía, por ejemplo, las cosas duran mucho más que en la tecnología a la que os dedicáis vosotros. Pero en general estamos, por así decirlo, estamos cada vez menos tiempo en el presente. Parecería incluso como si, y este es el espectáculo que da el mundo contemporáneo, como si el mundo se encontrara en una especie de estado transitorio permanente. Todo dura bastante poco, hay una obsolescencia ya inscrita en cada una de las cosas. Fijémonos un ejemplo para también humano y antropológico que podemos tener todos en la experiencia cotidiana. Lo que ha cambiado la expresión antiguo. Antiguo, que seguramente es una cosa que nos la han llamado muchas veces a algunos de los que estamos aquí en diversas ocasiones. Antiguo, la palabra antiguo ya no significa lo que significaba antes. Antes, y yo no soy tan viejo como es evidente, hace unos años antiguo significaba que esa cosa debía ser sustituida por otra equivalente. Mi padre tuvo tres dofines seguidos, solo cambiaba el color, se estropeaba el coche, se compraba otro exactamente igual. Hoy en día eso es imposible, de eso vosotros además sabéis bastante. Es decir, hoy los instrumentos no son sustituidos por el mismo mejorado, sino por otro completamente distinto. Yo incluso me atrevería a decir, y si meto la pata luego hay discusión y ya me corregiréis, que es un espejismo pensar que uno sustituye un coche por otro coche. No, lo sustituye por otra cosa que no tiene nada que ver con un coche. Es decir, casi valdría, casi sería más útil que pensáramos que en el fondo se parecen mucho menos las cosas con las que reemplazamos a cosas antiguas de lo que tendemos a pensar. ¿Se entiende esta idea? A lo mejor es un poco exagerada, pero me parece que por lo menos es reveladora. Es decir, ahora mismo ya no sustituimos las cosas por lo mismo mejor, sino por cosas completamente distintas. Otro ejemplo para explicar esta especie de abreviación del tiempo presente. A mí me gusta definir el presente, o mejor dicho, me gusta explicar en qué consiste un cambio histórico, cuándo cambian las cosas, cómo sabemos si están cambiando mucho o poco, con el siguiente indicador. Cuando, por las circunstancias que sean, decimos en el lenguaje, en una conversación coloquial normal, decimos, esto nos va a costar mucho explicárselo a los que vengan después. Eso significa que están cambiando las cosas radicalmente. Es decir, que realmente nos hemos dado cuenta de que eso ya, para quien venga después, va a resultar absolutamente incomprensible. Cosa que, por cierto, pasa con muchísima frecuencia. Todo esto está motivado, entre otros factores, por la tasa de innovación tecnológica o de innovación en general, que hace que, por ejemplo, las competencias profesionales que exige el mundo laboral se modifican con una gran rapidez. Es decir, somos competentes durante poco tiempo. El transcurso del tiempo nos va haciendo incompetentes. Y esto no solamente a los filósofos, que ya lo somos sin el transcurrir del tiempo, a todos. El paso del tiempo hace que nuestras experiencias no sirvan ya para nada. Por tanto, aquí ya vengo con una mala noticia, sobre todo para los que ya tenemos algunos años. El simple procedimiento de envejecer para llegar a ser sabio ya no es verdad, ya no funciona. Antes, para ser sabio bastaba con dejar pasar el tiempo. De hecho, las representaciones de la sabiduría, siempre un hombre, qué casualidad, un hombre, con barba blanca, ahí es donde está la sabiduría, la experiencia acumulada. Hoy en día, el paso del tiempo nos hace más estúpidos. De hecho, aunque tengamos ese eufemismo para la universidad de la experiencia, la gente mayor, no nos atrevemos a llamarlos así. Entonces, como es un tema tabú, le damos la universidad de la experiencia. Mentira, yo he dado muchas veces clase en eso que habla la universidad de la experiencia y no hay experiencia que valga. Es gente mayor que ya no sabe en qué mundo vive, como no lo sabemos tampoco nosotros. Es decir, que ahora mismo, lo que antes era la vejez, que era un espacio de acumulación de sabiduría y, por tanto, de dar consejos a los más jóvenes, se ha convertido en algo que tenemos que mandar a los programas de aprendizaje a lo largo de toda la vida. De hecho, ahora mismo, los mayores no sabemos realmente qué profesión recomendar a nuestros hijos, a los más jóvenes, y nos limitamos a dar ese consejo cómodo y fácil de decirles que se muevan, que no se estén quietos y que aprendan idiomas. Es decir, no tenemos ni idea. Y, de hecho, este ejemplo que también tendréis todos experiencia, como yo, de cómo en determinados ámbitos, el ámbito de la informática es especialmente ilustrativo a este respecto, se ha invertido la sabiduría, el principio de sabiduría. Cuanto más mayor eres, eres más estúpido, más analfabeto informáticamente, cuanto más joven, más competente. En una familia, el que arregla el ordenador es el más joven. Y los más viejos, hacemos lo que podemos, porque no tenemos ni idea, estamos en esa especie de analfabetismo informático. ¿Qué pasa en una civilización en la cual las cosas evolucionan a mucha velocidad? Pues pasa una cosa muy elemental, y es que las tradiciones caducan con mayor rapidez. Y, por tanto, toda nueva generación se ve obligada a reinventar todo de nuevo, a diferencia de aquellas civilizaciones en las cuales las cosas cambiaban relativamente poco. Por tanto, eso nos plantea a todos, como generación, cada generación se encuentra ante la exigencia, ante la gran dificultad, de inventar nuevas maneras de relacionarse con el mundo, de relacionarse con la sociedad, para las cuales los patrones heredados tienen relativa poca validez. De hecho, los padres reconocen con dificultad su propia escuela en la escuela de los hijos. Esto plantea, yo creo que a veces somos muy injustos cuando hablamos de conflicto intergeneracional entre las generaciones, y no nos damos cuenta de que una de las causas de la dificultad de comunicación entre las generaciones tiene que ver con el hecho de que vivimos en mundos realmente distintos. Frente a, por ejemplo, nuestros tatarabuelos, que vivían en un mundo muy similar al de nuestros bisabuelos. Segunda idea. Se ha abreviado el presente y el proceso que ha tenido lugar como el reverso de esa moneda que ha tenido lugar como consecuencia de esto es que el futuro se nos acerca. El futuro ha dejado de ser lo que era. Es decir, el futuro ya no es algo lejano, sino que es algo inmediato. Volvamos a un ejemplo cotidiano. Bueno, si cuando nuestras abuelas hablaban del futuro, ¿en qué horizonte temporal estaban pensando? Probablemente estaban refiriéndose a algo que iba a tener lugar 30 o 40 años después. ¿No? Nosotros, cuando hablamos del futuro, estamos hablando de mañana, o de pasado mañana, para no exagerar. Es decir, la referencia, nuestra referencia del futuro, es mucho más inmediata. El futuro no es lo que era. Es decir, no es algo distante, lejano, que vendrá, vaya usted a saber cuándo, sino que se ha convertido en una magnitud cercana, próxima, que nos acecha con su potencial de emoción y de interés, pero al mismo tiempo con su potencial amenazante, inquietante, porque devora nuestra instalación en el presente, nos hace incompetentes ante el mundo, nos crea un especial desconcierto, dificultades de comunicación, etc. Esta ambigüedad se debe fundamentalmente, a mi juicio, a que lo desconocido se nos acerca a gran velocidad. Lo desconocido no está allá lejos, sino que está aquí mismo. Y, por tanto, ha desaparecido ese sentimiento de seguridad que tenemos cuando nos movemos entre cosas que son conocidas, que son fiables. Hoy, actualmente, y esto es un aprendizaje que todos tenemos que realizar en diversas medidas, según el tipo de profesión que tengamos, tenemos que aprender a convivir con una ignorancia inmediata respecto de lo que nos espera. La civilización avanza, hemos mejorado muchas cosas, pero hay una cosa en la cual vamos claramente para atrás, en la cual que hacemos cada vez peor, que es la previsión del futuro. Por una razón muy sencilla, porque otras épocas en la historia de la humanidad tenían mucha más facilidad de predecir el futuro por la sencilla razón de que el futuro iba a ser una simple prolongación del presente. Yo me acuerdo de hace unos años, cuando en la universidad el debate del equipo de gobierno, en las universidades, era ¿cuánto vamos a crecer? Vamos a tener mil o quinientos alumnos más. Y ahí se polarizaban los más avanzados y los más conservadores. Esa era toda la discusión. Hoy en día, lo que nos debe interesar, y si no nos interesa y no discutimos en esto, pues así nos va, es si esto que hoy tenemos como institución universitaria, mañana va a tener algún sentido. O va a tener que ser transformada radicalmente. ¿Sí o no? Y quien dice, y pongo el ejemplo de la universidad por poner un ejemplo de un mundo de evolución estable. Podríamos poner otros ejemplos de mundos donde el dinamismo es muchísimo mayor. Hoy en día abundan informes acerca de lo que va a venir, hay cantidad de gente dedicada a hacer informes acerca del futuro, planificaciones, y nos podemos engañar. Podemos pensar que eso pone de manifiesto que sabemos mucho del futuro, cuando es exactamente lo contrario. Hay muchas informaciones, por cierto, contradictorias, acerca del futuro, precisamente porque el futuro es opaco y es difícil de entender. Es decir, en el pasado era menos costoso relacionarse con el futuro. Hoy en día, tenemos una gran dificultad de mantener una relación razonable con el futuro, una relación en la que se tensen adecuadamente una serie de emociones que tienen que ver con el futuro, el temor razonable, la esperanza también razonable, etc. Ninguna civilización, se podría decir, ha sabido tan poco acerca del futuro como nosotros. Esto suena un poco paradójico, pero yo creo que es verdad y creo que es algo que se puede justificar con razones. Aunque dispongamos de cantidad de informes, de libros, ahora se nos hacía referencia a uno de ellos, pero hay muchísimos, acerca de lo que va a venir, realmente eso no revela que sabemos mucho del futuro, sino que sabemos muy poco. Por otro lado, hay otro corolario de esto sobre el que quería decir un par de palabras, que es que en una civilización tecnológica, en una civilización de gran innovación, como son nuestras sociedades contemporáneas, los efectos en el tiempo de las decisiones que tomamos actualmente se prolongan hasta un horizonte muy lejano. Es decir, nuestra capacidad de modificación del futuro, de nuestra obligación de tener en cuenta el futuro que condicionamos, positiva o negativamente, con las decisiones que tomamos, es extremadamente grave, llama a nuestra responsabilidad. No vivimos, no tenemos instrumentos que modifiquen poco el futuro de las generaciones venideras, sino todo lo contrario. Y además, creo que en estos momentos, se puede decir sin dramatismos exagerados, estamos, la humanidad, de principios del siglo XXI, estamos ante determinadas decisiones que especialmente van a incidir de una manera muy grave sobre la vida de las generaciones futuras muy alejadas en el tiempo. No hablo de nuestros hijos, sino de mucho más allá. Esto es, por un lado, un llamamiento a la responsabilidad, pero por otro lado también es un llamamiento a hacer un esfuerzo como sociedades para mejorar nuestros procedimientos deliberativos, de imaginación, de anticipación acerca del futuro que nos espera. Hay un ejemplo que puede valer para esto. Antes, me acuerdo, hace unos años uno se iba a comprar una agenda, esta agenda que se compraba uno en diciembre, y yo me acuerdo que te daban unas agendas que tenían, por si al año siguiente tardabas en comprar la siguiente agenda o tenías que planificar con el tiempo, te daban a lo mejor dos meses más gratis por el mismo precio, enero y febrero del siguiente año. Ahora mismo, comprar una agenda es una tarea tremendamente complicada y además te hacen unas previsiones ya, ya si te compras un iPhone ya ni te cuento, los años, ya prevés, ya la industria que se dedica a estas cosas prevé que tú tienes que tener en cuenta escenarios muy lejanos a la hora de tomar determinadas decisiones. ¿Qué nos hubiera pasado si, cómo hubiera sido la crisis económica o no hubiera sido si hubiéramos tenido mejores procedimientos de conocimiento del futuro, de previsión, de precaución, de gestión de riesgos? Y probablemente yo creo que esto va a ser uno de los temas de discusión de los años venideros. ¿Cómo las sociedades avanzadas conseguimos gestionar, relacionarnos de una manera razonable con futuros que cada vez son más relevantes en las decisiones que tomamos actualmente? Finalmente, mi recomendación. Mi recomendación es que cuando las cosas cambian con mucha rapidez es muy poco interesante observar la realidad y los datos del presente. En el presente no está ya casi nadie. En el presente no tiene ya mucho interés detenerse. Lo que hay que hacer es anticipar. Lo que hay que hacer es vivir en la imaginación. Quien no interpreta, quien no imagina, quien no anticipa no va a acertar. Tenemos que corregir ese desequilibrio, yo lo formularía de esta manera, tenemos que corregir el desequilibrio en el que vivimos entre nuestro poder de producir y nuestro poder de imaginar. Nuestro poder de imaginar es enormemente débil en comparación con el poder de producir que tenemos personalmente y sobre todo como sociedades. Dicho de otra manera, el futuro, ese futuro que aparece en las agendas esas alargadas, ese futuro tiene que ganar peso en nuestras deliberaciones, en nuestra imaginación, en nuestro pensamiento. Vivimos en una sociedad tan dinámica que si no hacemos este tipo de operaciones, el futuro se nos va a escapar en medio de lo que podríamos llamar un presentismo sin perspectiva, que es en lo que, dicho sea de paso, vivimos casi todos, o desgraciadamente, me parece que esa es una de las causas que explican muchos de nuestros males. y ante esto, mi recomendación se concretaría en lo siguiente. En una civilización tan acelerada, tan dinámica, de tanta presencia del futuro que corroe el presente y prácticamente lo descompone en un pequeñísimo espacio de tiempo, hay que ganar tiempo. Pero para ganar tiempo no hay que correr, sino que hay que dar rodeos. Hay una novela de un alemán, Sten Nadolny, que se llama El descubriento de la lentitud, que narra la historia de John Franklin, que fue el que descubrió el pasaje del noroeste con su barco. Bueno, era una persona muy lenta, muy lenta, y entonces descubrió que tenía que dedicarse a profesiones en las cuales la lentitud fuera, como diríamos hoy en día, una ventaja competitiva. Bueno, hay un momento maravilloso de la novela en el cual se describe cómo el barco está al norte de Canadá metido en un lugar en el que el hielo crecía e iba ahogando el espacio, y entonces el barco está parado y hay que tomar varias decisiones, hay un camino estrecho y hay otro, en fin, hay varias posibilidades para decidir hacia dónde huir y Franklin se toma el tiempo como era muy lento, reflexiona, se para a pensar, la tripulación, como supongo que vosotros ahora conmigo porque ya estoy ocupando más tiempo del que me habían dado o casi, se inquieta y empiezan a decir capitán, hay que tomar una decisión y al final después de pensárselo bien toma una decisión que es la correcta y salvan la vida y completan el paso del noroeste y el novelista dice Franklin era escapó de la muerte porque era más lento que ella bueno hay maneras de ganar tiempo yo no soy partidario de la slow food en general en todos los ámbitos y del zen y de no, no yo creo que hay que ser más rápido que la muerte hay que ser más lento que la muerte para escapar de ella y uno de los procedimientos es no tanto la lentitud y no trabajar como y esta es la estrategia que yo os propongo es hay que combatir la falsa movilidad hacemos muchas cosas que tienen que ver con agitación superficial y que no cambian nada incluso esto es una cosa que no la he patentado pero la podría patentar cualquiera de los del público detector para saber quién es el más vago en una organización el más rápido el más agitado ese es el más vago hay que combatir esa falsa movilidad la agitación no es sinónimo de anticipación razonable del futuro sino de pura y simple perplejidad yo creo y ya con esto concluyo que para saber lo que hay lo que tenemos delante cada vez es más necesario hacerse una idea de lo que habrá anticipar la vida de toda institución la vida de toda empresa de toda organización depende cada vez más de su capacidad de anticipar y por tanto hay que imaginarse el futuro precisamente porque el futuro ya no es lo que irá muchas gracias Cargasco aplausos gracias aplausos 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 aplausos